¡Mmm! ¡Qué gusto! ¡Cómo me gusta! Yo sola, sin que me molesten. Por fin me oigo pensar. Yo también te oigo pensar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Rebeca! ¡Tread! ¡Pero bueno! ¿Cómo has entrado aquí? Estoy sintiendo amor. Lanzan las siete, amor. No soy muy responsable de mis actos. Súper inocente eres. Ese es mi problemilla y tiene solución. Soy súper mono y adorable es esta obsesión. Amar te vuelve loco. Así que no le llames loco. O si le llamas loco, solo es porque siente amor. ¡Bam! ¿He dicho bam? ¡Ya te he oído!